¡Ablante! 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 En mi tierra y con amor soy campesino Y orgulloso de haber nacido en los trinos En mi tierra y con amor soy campesino Y orgulloso de haber nacido en los trinos Decí señor, yo soy de allá Que una vereda de Socota Oigan señores, yo soy de allá Ese pará que de Socota Fue mi vereda donde di mi primer paso Y donde también fui a la escuela Y fue mi primer amor Y fue allí mismo donde fue el pachete y lazo Íbamos a buscarle ya para calentar el favor Y en una tarde inspirado en sus paisanos Con los aires de los tiros Dice mi primera canción Por eso amigos les pido que a mi me dejen El alambre y el camadero después de mi último adiós ¡Ay, ay, ay, ay! Muy orgulloso canto a mi tierra Tierra del sol y la labranza Tierra de cantos y de leyendas Tierra de sueños, de historia patria Son sus paisajes, ríos y lagunas Que le dan vida a sus montañas Y en los diciembre nada es mejor Que disfrutar de sus caracas Al son de un triple y de un requinto De una guitarra y guacharaga Se toma trago con los amigos Se baila y goza con las muchachas Eso es testigo Mi viejo amigo Emótico Está en la plaza Esta es mi tierra Esta es mi gente Soy sol cortense Y tierra santa Muchas gracias Amigos bendiga Rosario nos va a ir a la sala Aproximamos por el tiempo